Daniel Bisog no llamó alguna vez cascajo a Edith González, algo que la actriz nunca abiertamente le perdonó. En alguna ocasión el conductor de Ventaneando se refirió a las adquisiciones de televisión azteca que venían de Televisa. Relató con Mara Patricia Castañeda, veo como anuncian que traían a Edith González con orquesta y se armó un especial y todo, y yo puse en mi Twitter se recibe cascajo, y no olvídate, hasta la fecha no me habla Edith González. El conductor también se refirió alguna vez de mala manera a Laura G, ex Televisa. En el especial de Ventaneando en homenaje a Edith González, Daniel estuvo presente y habló bien de ella.